Cuando nosotros hacemos trabajos de ampliación de ancho de banda, ¿a qué nos referimos? Es que ampliamos esa capacidad en nuestras redes para tres cosas fundamentales. Una, aumentar las velocidades de nuestros planes ofrecidos, es decir, hoy en día ya estamos sacando planes de 50 megas, por ejemplo, de 50 megabits por segundo. La segunda sería para incorporar nuevos abonados a nuestras redes. Y la tercera, y creo que sería una de las más relevantes, es poderle garantizar a los abonados actuales los planes contratados. Inter garantiza que redes y equipos estén en óptimo estado y funcionamiento. Los clientes también deben hacer su parte y evitar acciones que perjudiquen la señal. Personas que se conectan a nuestras redes de manera ilegal, esto lo hacen tipo que pinchan el cable con una aguja, con un alambre y de ahí hacen una instalación hasta su domicilio. Por supuesto, eso es un ingreso de ruido importante que finalmente termina dañando la señal de los abonados que dependen de ese cable. Otro factor importante son las conexiones ilegales dentro del domicilio del abonado o los puntos adicionales que no están registrados dentro de la empresa. Entonces, cuando el abonado por cuenta propia decide hacer una extensión de las redes que nosotros inicialmente instalamos dentro de su domicilio, por supuesto, todos estos valores se ven alterados. El usuario puede resolver sus necesidades en la plataforma de autogestión mi.inter.com.ve y también pedir asistencia técnica a más de 300 agentes autorizados. Listado o disponible en inter.com.ve.